La Asamblea Universitaria Se llevó a cabo la Asamblea Universitaria. Este acontecimiento significa un hecho importante debido a que en la Asamblea se constituye la máxima autoridad de esta Casa de Estudios Superiores. En la jornada se expusieron detalladamente los avances en materia institucional, académica, extensión, bienestar y en lo vinculado a la ciencia e investigación en el periodo 2014-2015. La Facultad de Ciencias Exactas organizó la charla Misiones Jesuíticas Guaraníes a cargo del profesor Alfredo Poenitz, investigador especializado en Historia Regional Misionera. Participaron autoridades universitarias, docentes y alumnos del Profesorado de Historia. La rectora de la UNCE rubricó un convenio marco con el Ministerio Público Fiscal, representado por el doctor Luis Alberto de la Rúa. A través de este convenio, ambas instituciones articulan para fortalecer el nuevo laboratorio de toxicología y química legal creado en la órbita del Ministerio Público. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!